Uno de los placeres de la vida es comer bien, y todas las comidas tienen un compañero ideal. Se usa dentro de los dichos y las expresiones, se vende como pan caliente. Otros, los niños nacen con el pan debajo del brazo, y algunos lo utilizan para decir hay cosas más buenas que el pan. Para nosotros, todo es más bueno con pan. Gracias.